Yo estudio el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática porque me parece muy interesante cómo podemos utilizar ordenadores para crear sistemas de control y automatizar procesos industriales de forma eficiente utilizando la mínima cantidad de recursos. Y además la Escuela Técnica Industrial de Béjar, que es una de las más antiguas de España, proporciona un entorno en el que tenemos todos los recursos integrados. Podemos hablar con profesionales de alto nivel en todas las áreas y tenemos entornos en los que podemos trabajar de forma práctica, como el FabLab, y poner a prueba todos los conocimientos que hemos adquirido. Y yo como estudiante tengo acceso a fabricar, a diseñar proyectos como estos. Tenemos impresoras de tejido biológico, brazos robóticos compleantes, que se denomina, que te permiten cumplir, te permiten interactuar con ellos. Una bobina Tesla, que es un transformador resonante. Aquí tenemos otro ejemplo de un brazo robótico impreso en 3D, programado en ensamblador. Y todo esto nos permite tener un conocimiento práctico de la ingeniería. Y me gustaría dedicarme al ámbito de la robótica, la automatización o la inteligencia artificial. De todas formas, está claro que una vez acabas el grado, el paro es cero. Es decir, cualquier estudiante que acaba el grado tiene trabajo. De hecho, tenemos ofertas que no podemos satisfacer.